¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya le llego a llevar ya! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Y denme mi cédula y vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Sí ven? Y cuando el pueblo te da la razón, ahí sí ya no... ¡Ah! Ahí sí te portas diferente, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! Porque ahora sí te portas diferente. Ahora no eres tan arrogante, ¿no? Ahora no eres tan arrogante, ¿no? ¡Ay, cargada, señor! Yo lo vi cuando se empezó a mirar la mañana. Nosotros lo vimos y estábamos al frente. Dice que soy abogada y tengo estudios en la sequía. Y le grito, le grito, lo tengo grabado. ¿Qué es un complejo muy fuerte? ¿Un complejo? No tengo ningún complejo. No tengo ningún complejo. Mira, él es mi hermano menor. Lleva dos meses aquí. Y como lleva poco tiempo, ha tolerado poco tiempo a ustedes. Su comportamiento y su actitud. Es tal vez por eso que está más calmado. Yo ya realmente no tengo paciencia para ustedes. Porque ustedes son unos groseros, irrespetuosos y hasta arrogantes. No, no voy a ir a trabajar hoy. Ya hoy no voy a ir a trabajar porque allá también me va a poner problema el patrón. Porque para el patrón es sospechoso que llegue tarde. Y para ustedes es sospechoso que vaya rápido. Entonces, me pones entre la espada y la pared. Y luego me tratas de extremista. ¿Así ves cómo es la vida? Vamos a la procuraduría. Vamos a ver. Ustedes dos son los... Vamos a ver si... ¿Qué fue? ¿Quién fue así? ¿Va a ir o no va a ir? ¿Qué fue? ¿No estábamos ahorita? ¿No estábamos ahorita todo agresivo? Vamos, vamos. Lleve. ¿Va a donde quiera lleve? ¿Va a donde quiera vamos? Vamos a la procuraduría. Vamos. Usted no es bien su... ¿Entendente qué? ¿Cómo es el su... Deme su nombre. Deme su dato una vez. Vamos, esto sí es que yo... Fáganme un lapicero. Fáganme un lapicero. ¿Quién tiene un lapicero ahí? Vamos a ver si es cierto. Esto ya... Ya son varias veces que estos maricas me las tienen montadas. Bueno, hoy sí se las voy a explicar. A ver. ¿Cómo es que es su nombre? A ver, su nombre. Anótelo, anótelo. Con todo el número ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si no te voy a demandar hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué quiere? Este es peña y 46 años. No, no, no. Este es que quiere. Mira, usted. ¿Qué? No, no. Dame tu nombre. Tu nombre completo. Tu nombre completo. Peña debe de haber muchos en la policía. Tu nombre completo. Peña, ¿qué? El número de las... El número... El número de tu... El número de tu planta. Esos chalecos se los cambian. Ustedes se los cambian. Ustedes los cambian. ¿Vale? 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 Vaya, vaya, vaya. ¿Vale? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, haga la queja. ¿Cómo es? Ponga la denuncia. 1182 de 16. Ponga la denuncia, amigo. Se sintió vulnerado. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué dice, mijo? Héctor Peña. Héctor Peña. Qué alegría. Qué alegría. Nada. Más no le puedo dar porque la ley no me faculta para el mar. El número de la cédula. No se lo puede dar. ¿Y qué no lo piden? A nosotros no lo piden. ¿Y cómo yo sé que usted es policía? ¿Y cómo yo sé que usted es policía? Sí, pero... Muchos guerrilleros están con... No le voy a dar más de su negría. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo es el suyo? ¿Cómo es el suyo? ¿Cómo es el suyo? No, no, no. ¿Y yo cómo sé que es el patrullero Velasco? A ver. ¿Cómo sé yo qué es el patrullero Velasco? ¿A dónde dicen que es el patrullero Velasco? No. ¿Dónde dicen que es el patrullero Velasco? Él dice que es el patrullero Velasco. ¿Dónde dice? No, señor, si no dan la placa es porque no son policía o porque cometieron un delito, porque saben que cometieron un delito. Se supone que ustedes tienen que tener una indicación que tienen que mostrar. Me parece poquito, le doy mi nombre, mi grado. ¿Cómo sabemos que ese es un nombre? ¿Cómo sabemos que él se llama así? ¿Cómo sabemos que ese es un nombre? Ustedes tienen una placa de policía que ese es un nombre. ¿Y por qué no? Allá le van a decir por qué. Si usted no ha hecho nada malo, ¿por qué teme? ¿Dale ahí mi nombre? ¿Por qué teme? Si no ha hecho nada malo, ¿por qué teme? No, 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 amigo. Anote el nombre. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Anote el nombre, el nombre de la placa, la moto y el carzario, estación de policía candelaria, cuadrante número 6, están todos los datos. La placa de la policía y todo. Vamos, vamos. ¿Y guaran otro número de esos? Vamos, vamos, vamos. No, me la paso acá todos los días. Vaya, vaya, vaya. ¿Usted no ha cometido ningún delito? ¿Usted no ha cometido ningún delito? ¿Cuál es el miedo? ¿Dijo de qué? Pero le digo, si no ha cometido ningún delito, vamos a la procuraduría. ¿Usted no dijo que podía morir? Está mirando porque él dice, ojo, mis agentes, yo no me le hago de pata a nadie. Me vayan y me pongan las quejas, allá voy, y luego yo. Yo no voy a ponerle que a nadie. Pero por qué no vamos, por qué no vamos, por qué no vamos, por qué no vamos. No quieren dar el doble, no quieren dar los documentos. ¿Por qué no vamos? Porque saben que cometieron un delito. Porque corre la nube, no vamos a hacer un delito, entonces no debería nada que temer. ¿Está viendo? Señor Poneja, ese es el poder. ¿Ese es el poder? Ahí está. Veo un funcionario público que cometió un delito y no quiere dar su nombre. ¿Y cómo determinamos que se llama así? Vamos a la procuraduría. ¿Usted no me decía ahorita que fuera a la procuraduría a denunciarlo? Dime los datos para irlo a denunciar. Ahí está, pues. Ahí está. Esos datos no sirven. Necesito datos reales. Necesito datos reales. Para ir a colocar la denuncia. Hombre, vamos, que necesito datos reales. Necesito datos reales. Después te cambias el chaleco y entonces se lo das a otro y sucesivamente. No, 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 no. Vamos, yo quiero ver un documento que establezca su nombre para ir y poner la denuncia directamente a usted. Ahí está. Qué decepción que esto sea la... Usted puede conocer, ¿cuántas veces? Velasco, ¿qué? Velasco Castillo, ¿cómo es su nombre? Velasco Castillo, ¿qué? Germán. Ah, Germán. Germán. Estás viendo, ahí está, es la pasita. Estas personas tienen un comportamiento muy raro. O sea, ¿estás? Velasco, ¿qué? Si te gusta, se caga de cualquier cosa. Sinceramente, no se está callado. Como es su nombre, ¿se dice? Como es su nombre. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video.